Bueno, vamos a realizar el siguiente problema del sistema sesagesimal. Me están pidiendo que divida todo este término entre 5. Muy bien, ¿cómo se hace esto? Pues esto es al contrario que la multiplicación, la suma y la resta, que empezamos por los segundos. Ahora hay que empezar por las horas. Muy bien, entonces divido 37 entre 5, será a 7, 7 por 5, 35, y lo resto, y quedan 2. 2, muy bien, pues el cociente son las horas que me quedan, y el 2, bien, estos serían los minutos, pero hay que multiplicarlos por 60, porque equivalen a 2 horas, por 60 son 120 minutos. Muy bien, ahora estos 120 minutos, que son los que me han sobrado de hacer la división de las horas, se los tengo que sumar a los que tenía, que son 48 minutos, bien, los que tengo aquí. Y esto me da un total de 168. Muy bien, ahora yo tengo 168, pues lo divido también entre 5. Será 16 entre 5, 3, 3 por 5, 15, sobra 1, y 18 entre 5, a 3, 3 por 5, 15, hago la diferencia, y son 3. Sobran 3. Estos son los minutos, bien, y estos son los segundos, por tanto, o sea, los segundos, pero multiplicados por 60. Por lo tanto, son 3 minutos, que multiplicado por 60 son 180 segundos. Muy bien, estos 180 segundos son los que me han sobrado de dividir 168 minutos entre 5. Pues ahora estos se los sumo a los que yo tenía, que eran 25. Bien, muy bien, esto da un total de 180 más 25, 205. Pues 205, vuelvo a hacer la división entre 5, que será 4 por 5, 20, sobra 0, y el 5 entre 1, 5, y sobra 0. Por lo tanto, estos son mis segundos, bien, y ya tengo la división hecha. Serán 7 horas, 33 minutos y 41 segundos. Bien, lo pongo aquí, 7 horas, 33 minutos y 41 segundos. Muy bien, vuelvo a repasar. Lo que tenemos que hacer es empezar por las horas, al contrario que cuando empezamos por los segundos, bien, que era la multiplicación, la suma y la resta, divido entre lo que yo quiero dividir, que es 5. Muy bien, el cociente son las horas y el resto también son las horas y la pasamos a minutos. Estas son las horas que sobran. La pasamos a minutos, ¿cómo? Multiplicando por 60. Me da esto y lo sumo a los que tenía al principio, a los minutos que tenía al principio. Me da un total de 168, lo vuelvo a dividir entre 5 también. El cociente son los minutos y el resto son los minutos que sobran, que lo pasamos a segundos, ¿cómo? Multiplicando por 60. Tengo 180, que sumados a los 25 que yo tenía al principio, me da un total de 205 y lo devuelvo a dividir entre 5. Y aquí tengo la división, que son 41 segundos y ya está, este es el resultado. Si quieren ver más ejercicios resueltos, se dirigen a mi página web de comoseresuelve.es.dl.